Julieta, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Qué película linda y qué película trabajada. Me contó un pajarito que hubo momentos en los que no te sentiste tan bien arriba. No, no porque yo me mareo en los barcos. Fue muy placentero y muy hermoso filmar con estos compañeros y compañera hermosa. Y la verdad que el personaje y la historia, me encanta esta cosa como vincular casi una obra de teatro. No tan de los diálogos y las situaciones dramáticas y los vínculos. Y de repente abro la película y estás en ese barco y después viene la tormenta y todo lo que sucede. Ahora voy a hablar de varias cuestiones que se dan en cuanto a los vínculos. Yo le contaba a Zoe que a mí me parece súper interesante cómo estas dos mujeres se llevan bien. Cómo estas dos mujeres, cuando en otro momento tal vez lo natural hubiera sido que hay ciertos recelos, ciertas envidias, me cae pésimo, que el cine o que las historias nos hubieran contado eso. Estas dos mujeres se llevan bien, a pesar de la diferencia de edad y de estilos que tienen. Y eso está buenísimo. Sí, esa fue una idea un poco, digamos, los personajes estaban delineados, no se llevaban mal, pero había una pequeña competencia, una cosa de res que morde. Y nosotras, bueno, con Zoe nos hicimos muy amigas trabajando. Y una de nuestras propuestas para el guionista siempre estuvo, el equipo de guiones siempre estuvo muy abierto a las propuestas que salían de los ensayos y demás. Y una de las propuestas que tuvimos con Zoe, las dos, fue que queríamos que los personajes se lleven, tampoco que si eran amigas, digo, pero tampoco que íbamos a inventar. Podía ser, digo, pero no era necesario, digo, pero también, aunque había una inseguridad de mi personaje con esta pendeja divina, y que aparecía ahí, y todo lo que eso implica con un hombre que se siente atraído, tu pareja de hace 20 años, digo, todo eso... Pero eso no te mojaba con ella. No, pero el tema no era con ella. Yo me generaba inseguridad y la veía hermosa y qué sé yo, pero eso me pasaba a mí, pero no... Hubo una decisión ahí nuestra con Zoe que propusimos, y que por suerte tuvimos la suerte de que no solamente el guión estaba buenísimo, sino que estuvieron abiertos para ese tipo de cosas, a propuestas que también hicimos con Marco, con Leo, digamos, también durante la escritura también proponía en nuestro director, digamos, fue como un guión que por supuesto que tenía, estaba escrito, pero había como una apertura ahí, y eso fue algo que, bueno, un poco que decidimos laburar un poco con Zoe en el guión y estamos muy felices y orgullosas. La verdad que los celebro porque me gustó verlos, ¿no? Es verdad, tal vez no es que eran íntimas amigas, pero Lucía escuchaba lo que decía Chloe, ¿no? Como esta cosa de la aquí y ahora que ella proponía y había ahí como una comunión entre mujeres que me gustó, así que bienvenida. Ahora, esto que yo veo en ese lugar maravilloso, en ese agua divina, en que... Bueno, es la magia del cine, porque después me entero que arriba del barco eran 20, que te sentías horrible. No, todo el tiempo no, pero tuve momentos en que estábamos filmando quizás 10, 12 horas o 10 horas arriba de un barco, una semana seguida, momentos que se movía mucho, que vivíamos que, bueno, actuar y no podías estar mirando el horizonte tranquila, respirando. O sea, y yo me mareo mucho, entonces tomamos el Tramamine y todas esas cosas que se toman para no marearse. Por momentos era difícil, pero bueno, como parte de cualquier trabajo, el cine tiene esas cosas, tiene muchas esas cosas. Ay, tengo algunos apuntes, ¿no?, de este marido que ante determinadas cuestiones, a vos, a tu hija, les plantea, levanta un teléfono, levanta un teléfono, ¿no?, como este querer resolver y entre todo lo puedo, a todos accedo. Bueno, y ahora, ¿qué querés hacer? Era una franquicia, ¿no?, como algo de eso que me pareció muy interesante. ¿Te encontraste con mucha gente así en la vida? Sí, gente que resuelve muchas cosas también, ¿no? Digo, no me voy a quejar, pero a veces también hay algo ahí también de no permitir quizás que el otro, la otra prese lo que le está pasando y también a veces la presión, digamos, porque Nacho está muy presionado también, la presión de tener que sostener, de ser el proveedor, de tener que ser exitoso, sostener ese barco, esa casa, también decir, yo te lo resuelvo, ¿no? Hay algo quizás un poco de infantilizar al otro y no dejarlo que el otro, a lo mejor la mujer le está contando lo que le pasa y no le está pidiendo que le resuelva la vida, le está diciendo, me está pasando esto, charlemos, somos dos socios, somos dos iguales que estamos charlando, no hace falta que me resuelvas las cosas, pero hay algo también de ese pacto, ¿no? Que se armó entre ellos. Sí, eso vuelve a aparecer cuando, no quiero spoilear, pero, ¿no? ¿Cómo tomaste estas decisiones sin mí? Claro, claro, porque él puede tomar esas decisiones porque él cree que él es el proveedor y entonces él puede tomar esas decisiones y que no es un trabajo en equipo, pero hay una subestimación. Hay un momento de la película en la que vos, hay una especie de despedida a tu hija, ¿no? En un momento muy crítico hay un llamado en el que vos te estás despidiendo de tu hija y ahí pensaba en Julieta Mamá también, ¿no? ¿Qué te pasa con esas cosas? Con una hija que está creciendo. Ah, bueno, sí, obviamente. El personaje está atravesado también por eso, tiene una hija más grande que está también, está, bueno, la decisión de ella en un momento de hacer la suya sin seguirlo a Nacho porque es imposible seguirlo o pedirle que la siga él a ella, no es una opción aparte, implica también una unión ahí con su hija, ¿no? Algo también generacional, de la hija como bajándole un poco de línea, ¿no? Cuando los hijos empiezan a bajar línea a los padres o las hijas a las madres. Entonces, y bueno, hay algo ahí que sí, por supuesto, la maternidad siempre, cuando uno es madre o la maternidad, siempre te cruza los vínculos y en este vínculo de pareja que tiene una hija ya más grande y demás, claramente está la hija ahí metida a ellos, ¿no? Su hija. Bueno, y una pareja de 24 años, si no me equivoco, a la que le cuesta mucho encontrarse sola, encontrarse ellos dos. Muy desencontrados, no se pueden conectar. Lucía está intentando, de alguna manera, encontrar ese lugar hace un rato largo y este es como el momento de que las películas justamente, obviamente, los agarran en ese momento preciso donde Lucía ya soltó, sigue intentando, pero en realidad ya dentro de ella medio que ya soltó. Y de alguna manera, es una pequeña traición para él, o una gran traición, decir, bueno, ¿por qué no seguiste intentando? Y ella, porque no podía más, pero en algún punto también le sirvió a ella soltar para poder hacer lo que ella quería y no consultarlo. Entonces, también, en esto de consultar, como bueno, tener un proyecto de vida juntos y que uno consulta al otro, o lo charla, o lo no, va buscando ese lugar de planear juntos, ¿no? Aunque sean cosas personales, uno tiene que un poco charlarlo con el otro si tiene una convivencia, una vida, una economía juntos, algo de eso. La última vez que nosotras charlamos, me anoté una frase que me decías, me doy cuenta que no estoy pudiendo encarar el mundo sin hacer pausas. Ah, sí. Hablábamos, ¿no?, de tener que parar un poco, que conectar, hablabas de la brújula también. Y el personaje de Chloe trae algo de la aquí y ahora que es interesante, ¿no? Que te encontrás hoy pudiendo parar y disfrutar de lo que hay. En estos días, justamente, no. Pregúntale a la gente que me rodea. No, me está costando un poco porque a veces marzo es un poco complicado. Inicio escolar. Sí. Pero bueno, es un trabajo de todos los días, de sentir que uno no lo logró, no solamente eso, sino otras cosas, y que te pasó la vida por arriba, que le pasaste a otros por arriba, que no pudiste, qué sé yo, y bueno, y mañana se empieza otra vez otra oportunidad. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, como, viste, como, sí, bueno. Como viviendo. Aguantarse el ego que uno no pudo y que es humano, decir, bueno, a ver, otra vez. Y en realidad es eso, ¿no? Los budistas hablan de eso, de la revolución humana. Yo no soy budista, no practico el budismo, pero conozco un poco y es una filosofía espiritual que me... que tiene cosas muy interesantes. Y ellos hablan de eso, como realidad que la revolución humana es empezar otra vez con la convicción de, bueno, solo por hoy. En realidad es un poco eso, ¿no? Al final de cuentas, todas las religiones o las prácticas espirituales, porque el budismo no es una religión sino una práctica espiritual. Si no me equivoco, corríjame todos, ¿no? Los budistas y las budistas, pero un poco están... Siempre llegamos al mismo lugar. Por eso está bueno que haya una espiritualidad, una búsqueda de eso, pero no quizás una religión tan dogmática. Para mí hay algo que se une ahí, ¿no? Lucía está en ese momento también buscando un poco... Sí, sí, la búsqueda, la búsqueda que nos acompaña en el recorrido. si hacemos un paréntesis de estos días, de este marzo particular, ¿estás contenta con tu presente? ¿Podés conectar bien con la actriz, con la mamá, con la mujer? Estoy muy contenta porque estoy muy agradecida de todo lo que... mucha abundancia de trabajo, de amor, de apoyo, de personas importantes, de salud, ¿no? En general, eso, todo eso. Pero quizás esto, ¿no? Como queriendo todavía encontrar la manera más... Me es difícil un poco a veces encontrar un poco esa armonía, ¿viste? Creo que estamos todos... Seguimos con la brújula. Seguimos con la brújula. Sí, me parece que estamos todos medio en la misma. ¿El amor anda bien? Bien. Sí, la pareja contentos, todo en orden. ¿Y segundo grado cómo nos tiene? Ay, Dios, segundo grado. Y ella un poco nerviosa con sus crisis y sus cosas, pero bien, ella está contenta y ahí haciendo su proceso. Pero muy bien, Elena. Sí, ahí en segundo grado, ahí, ahí de a poquito. Bueno, de a poquito y vemos una Elena hermosa y muy querida en tus redes. La quiere mucho, es muy querida, sí, es muy querida en general, apenas la conocen. Los niños en general, ¿no? En general. Pero hay algo de ella, es una sagitariana recontra, simpática, sociable, le encanta, es cariñosa, es expresiva, tiene esa sonrisa divina y bueno, se hace querer mucho, le gusta, es cariñosa, Juli, las veces que charlamos en varias oportunidades me mencionaste las cuestiones ambientales a las que le ponemos bastante poca atención en general, ¿no? Como una responsabilidad hacia el medio ambiente y vemos todo el tiempo lo que está pasando en este momento, un clima imposible de respirar, nos está pasando factura, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo no es que tenga mucha autoridad en el tema porque no es que sea una estudiosa de eso, ni que esté, informada con la data dura, pero me parece que no hace falta mucho eso tampoco, me parece que se cae de maduro que es un espacio que hay que escuchar, que prestar atención y que desde los lugares de poder tomar decisiones teniendo en cuenta de que los recursos no son renovables ya. No, no, y sin embargo cuesta que esté en la agenda política de alguien, de quien sea. Sí, no solamente ni de este país ni de este mandato, digo, es en general, creo que te hay que hacer un pedido, hoy el cambio climático está clarísimo y la emergencia climática creo que ya no es un tema naif, ya no es un tema romántico, me parece que es naif tomarlo de manera naif, me parece que es, no, no es casualidad. yo quiero invitarlos y invitarlas a que sigan a Flavia Brofoni que es una activista socióloga extraordinaria que tiene un lugar súper claro, apartidario y muy humano y muy claro y está muy informada y a raíz de ella se pueden contactar después con un montón de otras cuentas que además escribió un libro maravilloso, bueno, los invito porque la verdad que es... Qué interesante porque... Ella que les va, digamos, ella puede explicarlo, informar, digamos, hay cuestiones y en algún momento lo hablamos respecto del feminismo que van por fuera de los partidos políticos, que son cosas más profundas y causas que tienen que atravesarnos a todos. Llevarlo al partidismo o a la grieta, o sea, que eso va a ser lo chiquito y es justamente lo que se utiliza para achicar el debate y poner en agenda otra cosa, que no es el tema de eso. No, no, hoy no se puede negar lo que está pasando y, bueno, me gusta aprovechar para traerlo. La voy a seguir, voy a tratar hasta de charlar con ella en algún momento porque me parece que está bueno. ¿Cómo sigue tu año? Mi año, bueno, estoy con asfixiados, muy feliz y con mucha ilusión de que la gente la vea y les guste tanto como nosotros. me encanta que estrene primero en sala, en cine. Sí, sí, es súper importante. Está buenísimo. Sí, sí, es súper importante y está bueno también que la gente sepa que aunque sea una película grande, siempre la primera semana es muy importante. Si tiene ganas de verla, siempre lo voy a decir la primera semana porque las cosas argentinas son así, son siempre a pulmón aunque sean mainstream. Si la vas a ver, vení ahora. Está bueno, está bueno porque también es una manera de darle al cine la importancia y es una película que se va a disfrutar un montón en las plataformas pero que yo creo que es una película muy para cine, ¿no? Tiene una, es enorme. Yo pensé que el agua estaba divina y me enteré que estaba congelada. Mirá, el agua estaba muy fría pero valió la pena, valió la pena porque el cuento es así, la canción es así. Perdón, te interrumpí en cómo sigue, vas a andar cantando, ¿cómo venimos este año? Bueno, con el tema de, sí, este año tengo varias presentaciones acá con el dúo a Dos Orillas que tenemos con Diego Presa. Estuvimos hace poco en la terraza El Picadero y fue precioso y tenemos varias fechas que voy a ir poniendo en mis redes y después tenemos varias también en Uruguay en la Salacita Rosa, en la Sala Chica del Solís, bueno, tenemos varias proyecciones, estamos sacando segundo disco, el LP, digamos, de 10 temas. ahora para mayo, así que está todo ahí, ahora dentro de poco sale nuestro tercer corte, estamos a full con eso, muy felices y bueno, ahora y después de que terminemos, bueno, de presentar la peli y sigamos contándole a la gente que está la peli, ya estoy en preproducción y ensayo de una película con Carla Peterson. Amigas. Sí, con Azul Lombardía como directora, bueno, con un equipo maravilloso que también va a ser el mismo camino, hacer cines y plataformas, así que estamos contentas. es un proyecto muy personal de Carla en su momento con Jaspín Rodríguez que es la original de, digamos, del guión y me convocaron a mí después y eso se fue, bueno, fue como pasa siempre, diferentes versiones de guión. Trabajándolo. Sí, estamos ya en preproducción. Bueno, se vienen todas cosas lindas. Por suerte, sí. Te voy a ir a ver cantar, espero el disco, así que felicitaciones. Dale. Felicitaciones, felicitaciones por Asfixiado, ya la escucharon, hay que ir a verla la primera semana que marca un poco cómo va a continuar todo y está buenísima y yo me quiero ir al barco aunque me hayan dicho que nos mariemos un poquito, es un lugar divino con Tormenta Incluida y con un final que tienen que ver y que yo no quiero espoilear. Bueno. Gracias, un placer. Gracias.